Aunque sea por unos días o solo los fines de semana, el movimiento de visitantes ha sido positivo para quienes brindan el servicio de hospedaje en el centro de la localidad, por lo que se espera que la buena racha se mantenga y el estimado 30% de ocupación que hasta hoy se ha llegado a registrar se mantenga o se logra aumentar, aunque se prevé esto sea hasta verano, según dijo el director de desarrollo económico en Tulum, Mario Salvador Cruz Rodríguez. Hoy en día se encuentra bien, económicamente estable, estamos en una ocupación bastante atractiva, esto se debe gracias a los esfuerzos que hacen los empresarios y por supuesto el imán que tiene el destino a nivel nacional e internacional, esto ha mermado que hoy en día tenemos un flujo de turismo bastante atractivo y esto ha generado también una fuerza económica para todo el sector, pero también para todas las familias tulumenses. El pasado fin de semana la ocupación hotelera en el centro de Tulum aumentó hasta en un 30%, pero los empresarios del ramo no prevén que esto se mantenga constante durante los siguientes días, además los dueños de estos hotelitos tradicionales indican que en promedio han tenido una ocupación de 20 puntos porcentuales, pero solo durante viernes, sábado y domingo alcanzan el punto de equilibrio. Con edición de Abim el Monforte para Notivisión Francisco Canul.